Esta es la emoción de viajar en un bus típico de la zona. Siente, fue feliz. Sube, sube. Viajar en el bus de madera. Vamos a vivir la experiencia de viajar en un bus con carrocería de madera, sin ventana. Esto es lo más alucinante. Y ahora vamos de regreso a la ciudad. Y ahora vamos de regreso a la ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!